Detectives y maquinarios. En las próximas semanas, hasta el 6 de marzo, vamos a ir teniendo aquí a distintos candidatos y candidatas andaluzas que pueden tener el Goya en sus manos ese día tan especial y tan mágico. Diana Navarro, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. No ha sido un error, ¿no? No, no, no. Ha visto que es una noche de muchos premios y de mucho flamenco también, de mucho ser del sur, ¿no? Que eso es importante. De mucha emoción, ¿no? De mucha emoción, sí. Que es lo que nos llega. Y eso nos traes también tú en tu manera de cantar. La manera de cantar tuya es también una manera de interpretar, ¿verdad? Bueno, yo siempre he tenido una actriz intuitiva dentro de mí porque vengo de la copla inicialmente, ¿no? De la copla del flamenco y la saeta. Y eso siempre me ha hecho amar la profesión de la interpretación en la que me siento muy atraída y que me he ido formando poco a poco. Y gracias a directores como Miguel Ángel Almanza, pues he podido mostrar esa faceta. Y aunque yo me denomino artista multidisciplinar, creo que soy una actriz en proyecto. Ya te ha presentado, Diana. Qué amable, qué cortés. Miguel Ángel Almanza con Z. Sí, con Z del zorro. Eres de Antequera, ¿verdad? Sí, sí, Mochano. Además, persistente en tu afición al cine desde muy pequeño. Te pasa como a Alexis. Sí, la verdad es que sí, que ha sido algo como no sé por qué, pero desde siempre has tenido... Esa faceta mía ha tenido presencia ahí, ¿no? Y dentro de un reparto extraordinario para las pesadillas de Alberto Soto, tu primer largometraje, contactas con esta mujer que nos acompaña, Diana Navarro. Sí, con Diana. Con Diana, pues la película, la verdad que fue... Se ha producido de una manera muy guerrillera, ¿no? Autoproducción total y teníamos... Diana y yo teníamos conocido en común a Diego Bandera. Y me refirió que Diana estaba interesada en temas de ejercer su faceta como actriz y demás. Claro, yo conocía su faceta de cantante, no conocía... Pero coincidió justo, además, que cuando me comentó esto Diego Bandera, estaba Jorge Roelas, que me dijo que conocía además la escena, conocía el proyecto y demás. Digo, no, no, si puedes con Diana... Y luego, aparte, uno de los protagonistas, Rafa Puerto, también había coincidido con ella. En algún curso de dirección de casting. Y también dijo, no, no, Diana... Qué bueno. Andrés Suárez también fue protagonista de esta película, que tuvo un largo proceso de creación, ¿verdad? De gestación. Sí, la película, lo que él graba fue a lo largo de un año, que dio mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y la verdad que está muy sudado. Y sobre todo los dos protagonistas, una película hecha como se ha hecho, no se podía haber hecho sin el gran compromiso, tanto de Andrés como de Rafa Puerto, que son los dos... Bueno, y Carmen Vega, ¿no? Digamos, pueden ser los dos y los tres pilares fundamentales que llevan la película, ¿no? Porque más o menos es un poco... Se puede decir que es una película hecha a plazos, casi, ¿no? Porque cuando podía Diana, iba al plató, cuando podía Macarena, Gómez también, y en este plan Juan Malara, Alexa Dogerti, Salva Reina, a quien hemos nombrado también esta tarde. Claro, al no tener posibilidad de producir una película como de una forma convencional, como es conjunto, la idea nació un poco de, bueno, a lo largo... Yo verdad que en el tema de cortometrajes, si tengo al año siempre dos o tres cortometrajes, entonces la forma de producir la película nació un poco así, y si lo planteamos como si fueran varios cortometrajes, en vez de plantear una grabación íntegra de un mes o del tiempo que necesite, pues plantearlo como si fueran distintos cortometrajes. Entonces, por eso digo que fue el compromiso... Lo fundamental fue el compromiso básico de los protagonistas, Andrés Suárez, Rafa Puerto y Carmen Vega. Y después ya por la marabunta de secundario... ¡No la que marabunta, eh! Sí. Extraordinaria, ¿eh? En cantidad... Diana, por ejemplo, el papel. Cuéntanos un poco el papel que le diste a esa ella y cuéntanos tú también cómo fue tu participación. Bueno, Lola tiene una carga muy importante. Me gustó mucho abarcar ese personaje porque no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Y, bueno, tuve la gran ayuda de Carmen Vega, que es una de las protagonistas de la película, y fue una delicia, ¿no? Porque Miguel Ángel hace muy fácil que una escena de un peso interpretativo muy duro y el contexto que tiene, para no haceros spoiler, pero es bastante fuerte, podamos hacerlo bien y, sobre todo, que el personaje lo haga como si estuviese contando una gracieta, ¿no? Y la carga de profundidad y de dureza es mucha. Es considerable, sí, porque se basa además en experiencias tuyas, casi de pequeño, ¿no? Traumáticas, en cierto modo, ¿no? Sí, bueno, no es... Realmente la película no es biográfica, yo no... Si no, es que sea algo que me haya pasado... Me alegro. Pero sí lo has visto. Sí, de hecho, si hay alguna escena que sea, digamos, biográfica, yo creo que, de hecho, es la de Diana. Que la de Diana sí es verdad que, concretamente, es una conversación que yo recuerdo de mi día con una vecina. La vecina sería Diana. En la que una vecina le daba el consejo que le da Diana a Carmen, ¿no? Qué maravilla. Y esa escena sí es verdad que es de las más biográficas, de las que sí es verdad un recuerdo así... La película está en Amazon Prime, ya en la plataforma, se puede ver, pero antes se pasó en el Festival de Málaga, por lo menos allí se hizo la presentación, ¿no? Sí, hemos pasado por Festival de Málaga y se hizo la presentación de Minutos y el estreno era mucho en Avicine, en un festival de Albacete de cine independiente. Lo hicimos, además, este pasado octubre, que fue, digamos, el estreno de... Mira las imágenes de la presentación en Málaga. La presentación en Málaga, pues sí, eso fue... No me acuerdo, pero hace ya tiempo. Qué bueno, en el 17, claro. Fue como una producción, digamos, el tema, como ha ido todo, muchas veces ha tenido que pararse. O sea, ha habido a veces que es un poco por la lucha. Digamos, la cosa ahí olenta, a lo mejor ha habido momentos porque no hemos tenido que enfrentar a los contras que no me he encontrado y otras veces porque por necesidades no hemos tenido que parar la producción. Porque te la has costeado tú casi, has salido de tu bolsillo, ¿eh? Sí, no hay subvenciones, no hay ayuda de ningún tipo, hay una hucha, bueno, mucha hucha. Bueno, mucha hucha. Mucha hucha rota. Fíjate, sin embargo, una experiencia tuya anterior, Jocasta, que era un videometraje de 30 minutos, tuvo un presupuesto, me han contado, formidable, de 400.000 euros, me parece. Bueno, aquello fue de estas cosas que pasan. Yo terminé mi máster de interpretación para cine y televisión en TAI, en la Escuela de Cine de Madrid, y me ofrecieron ese proyecto. Alexa Fontanini, la directora, ella tenía ese presupuesto e hizo una película, un mediometraje maravilloso, la verdad, que fue una experiencia muy bonita. Tú cantas e interpretas, cantas, actúas, con guión de Martin Spellman, que hizo La Intérprete, o Cuadrofenia. Sí, sí, aquello fue de estos regalos que me ha dado la vida. Había muchísimo, de todos los trabajadores, pues había un montón de nominaciones y de gollas entre ellos, de premiados, y fue una experiencia muy bonita. Conocí a Teresa Alba, que es mi gran amiga, también actriz y cantante, y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Un rodaje también hecho en castellano y en inglés, esa manera de concebir la historia de Yocasta y Edipo, y la verdad que sí, lo veo y me maravilla, y en tu antequera fue allí todo, y fue precioso, la verdad. Hablando de antequera, de tu antequera, Miguel Ángel, Sustancia Mortal, es que tienes un montón de cortometrajes. Sí, cortometrajes. Tu carrera está trufada de historias, ¿no? Y Sustancia Mortal, ahí empieza a retorzar un poco tu ingenio. Hay Sustancia Mortal, hay cortos, la verdad que hay muchos proyectos que al abordo, digamos, de un contexto a lo mejor, digamos, como que lleva una temática un poquito más seria, un poquito más densa, y luego hay muchos cortos que a mí me gusta mucho el humor, y hay cortos que nacen más en un espíritu de skin, de simplemente un poco, y Sustancia Mortal, es un corto que no lo tienen un año sin, y que nace de la gracieta. De hecho, yo creo que es un chiste, lo que pasa es que ya lo hemos desarrollado, ya lo hemos cambiado, con Carmen Vaquero, y Jessica Saborito. Y planos muy cortos, que es una cosa que te gusta mucho. Sí, la verdad es que es un poco loco, porque muchas veces me baso mucho en los diálogos, en los textos, y me baso mucho, digamos, en los actores, y la interpretación, la mejor manera de saborearla, es, digamos, en los primeros planos. A veces también es verdad que disimulo un poco el bajo presupuesto con los primeros planos. La falta de tener localizaciones es muy... Hablando de bajo presupuesto, también tenías poco dinero para ser Blas Santa, ¿no? Pero la falta de dinero lo combates con un montón de imaginación, desde luego, ¿no? Sí, un poco, que muchas veces las limitaciones a veces pueden ser una virtud, es decir, mucho cine comercia, digamos, con presupuesto que juega un poco, que juega un poco cosas... Y, por ejemplo, pues aquí, en este corto en concreto, pues lo que hicimos fue aprovechar un poco el paisanaje de Málaga. Está grabada esta misma Navidad, en plena... Vamos, en plena calle, y jugando un poco por los recursos. De hecho, este corto se caracteriza porque es el primero que he hecho íntegramente en exteriores y en el que tiro más general es precisamente por lo mismo, porque normalmente cuando tiro en interiores, normalmente, pues no suele lucir tanto. Aquí tenía la posibilidad de que brinda Málaga, que tiene un montón de localizaciones súper bonitas, súper chulas, que dan un juego visual tremendo, y entonces, pues, explotamos un poco... Y un montón de grandes artistas como Diana Navarro, que, por cierto, tiene la virtud de con tus discos poner palabras de moda, Resiliencia, por ejemplo. Madre mía, Resiliencia fue en 2016 inesperado, fue en 2019. Al próximo le voy a llamar Abundancia porque lo inesperado que nos está pasando en estos años ha sido muy fuerte. Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante frente a situaciones complicadas de su vida, pero saliendo reforzada de ellas. Y para mí fue una palabra que conocí en 2010 con mi psicóloga y con las terapias de crecimiento personal y a partir de ahí, pues, decidí ofrecer a modo de canciones esa resiliencia personal que yo hice. Y mientras, en tu carrera avanzas muy bien, además, además tocando lo que te gusta, la salsuela incluso. Bueno, me encanta, y también triunfando en televisión, en grandes series, lo estamos viendo. Bueno, la verdad que las oportunidades que me brindan intento aprovecharlas formándome y haciéndolo de la mejor manera posible. La televisión me gusta mucho y, bueno, quiero seguir, quiero seguir aprendiendo, ¿no? A mí lo que me gusta en esta vida es aprender y poder ponerlo en práctica y eso es lo que estoy haciendo. Te quiero regalar como presente por haber venido desde Granada algo muy especial porque tuviste y lo hiciste muy bien en su momento, te lo dije, la oportunidad de presentar la gala de clausura del Festival de Málaga que no era una gala cualquiera. No era muy especial. Porque ahí te viste con Antonio Bandera recién aparecido después de su infarto. ¿Verdad que fue importante eso? Te lo regalo este momento porque, mira... Muchas gracias. Yo creo, lo vamos a ver ahora. Yo creo que fue uno de los momentos que se quedan para siempre. Qué bonito. Ahí lo tienes. Pero por volver... ¿Cómo lo pasaste esa noche? Fue muy emocionante. Yo a Antonio Bandera lo quiero muchísimo porque es un ejemplo para mí en muchísimas cosas y es un malagueño y yo soy muy malagueña. Entonces, siento fascinación por él y me pareció precioso poder estar en ese homenaje tan merecidísimo y, bueno, sigo fascinada con él con todas las cosas que está haciendo, ¿no? Como malagueño, como cofrade y como director del Teatro Soja Caixa Bank que es una maravilla todo lo que se está haciendo en él. Y donde van a ser los Goya el día 6 de marzo. Espero tener oportunidad de saborear más trabajos tuyos. Espero yo también, además me siento muy feliz. y también en la televisión, en el cine, en el teatro, ¿por qué no también? Claro que sí. Gracias, Diana. Muchas gracias a ti. Gracias, Miguel. Gracias a ti. por venir y, por supuesto, a ustedes les agradezco de corazón siempre que nos acompañen cada sábado aquí en una de cine en Andalucía Televisión. Disfruten del fin de semana, cuídense, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.